Llegó el día. Hoy vamos por el dragón del Hardcore Line 3. De verdad, no sé qué esperar. Por momentos me siento bien y siento que todo va a salir bien, pero por momentos me pongo a pensar y pienso que no va a ser tan fácil como quizás lo estoy esperando que quizás sea. No sé, no sé ni qué pensar. Estoy nervioso. Vamos con el video. Bueno, gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Let's Go Framer. Día número 18. Pensaba que era 15. Ya no sé ni qué día del Hardcore Line llevamos, pero hoy es el día que vamos por el dragón. Hay un montón, un montón de aumentos de dificultad. Asumo que ya los tienen que haber visto. Si no los han visto todavía en el video, en algún punto los compartiré para que vean, porque ahí de verdad se supone que ahora sí la cosa está chévere. Está chévere. Y si pueden ver, todos los animales se convirtieron en Ravallers. Me han dicho que han muerto dos personas en las últimas tres a cuatro horas. Aunque no veo tormenta, no veo lluvia. Se ve como raro. ¿Hay lluvia o no hay lluvia? Sí hay lluvia. Es que los cristales no me muestran la lluvia para afuera, no sé por qué. Pero sí. Hice unos cuantos directos de la serie en los cuales estuve construyendo esta casita. Y más o menos se las voy a enseñar así rapidito. Espero no tener... Vamos a acomodar todo primero y después hacemos el tour. Ok, básicamente esta es... Esta es la casita que hice. Vamos a ver... No sé qué tan fácil sea hacer un tour aquí con estos bosses que están por acá, estos mobs. Vamos por acá. Yo, campante, como que esta es mi casita aquí. Como que esta es mi casita. Tengo miedo. Anda, anda, anda. ¿Qué tan duras están estas cosas? Ok. Pues básicamente esta es la base. Ya ustedes la habían visto, pero la única edición que creo que no había puesto en ningún video de los episodios es esa casita que se ve allá al fondo, que asumo que no la están viendo muy bien debido a la lluvia. Pero vamos a acercarnos... Uy, se me había olvidado el caballo. Los animales también nos atacan. Creo que todo nos puede atacar ahora mismo. Todo, literalmente todo. ¿No podemos usar caballos? ¿O sí? No me quiero tirar allá adentro. No sé si me vayan a atacar. Pero bueno, esa es la casita. Esa es la casita que hice. Lo que quería hacer, aunque sea una casita. Vamos a hacer el tourcito de la casita para que quede un episodio registrado, grabado y para el recuerdo, ¿verdad? Este es el primer piso. Ok, y con truenos también, y con truenos. El primer piso no tiene mucha cosa, en verdad. Es una casita sencilla. Tampoco es una casita nada del otro mundo. Tengo que tener cuidado aquí porque el otro día me aparecieron unos withers acá arriba. ¿No? Withers, skeleton. Aquí arriba. Y estuvo buena la cosa. Ok, aquí. Ok. Me eliminaron a Chayanne. Teníamos una mascota aquí. Y ya no la escucho, ya no la veo. Así que algo pasó con Chayanne. Chayanne, quedarás en el recuerdo. Esta es la segunda planta de la casa. En verdad son tres cubos. La casa son tres cubos. Y este. Este es el último piso. La suite para descansar, ¿verdad? Si necesitamos salir de emergencia, por aquí salimos. No hay que salir todavía, ¿verdad? Y yo creo que estamos. Es cuestión de esperar. En un par de horitas nos vamos a ir a matar al dragón. Hay que buscar el stronghold. Así que voy a ir acomodando todo el inventario. Lo necesario para lo que hay que hacer. Y nos vemos en un ratito. Pues estamos listos. Vamos a matar a ese dragón. A ver, ¿qué me dice Kira? Sí. ¿Va, bro, listo para morir? Guau. Guau. Gente, lo han logrado. Este es el hardcore line que más ha durado hasta ahora. 18 días. Muy poca broma. Los momentos de dificultad cada vez son más brutales. Sigo la hora. Sigo la hora. Han estado todo este tiempo sin elitras, sin shulkers. Comiendo mi espíritu a Chaya. Han estado sin Chaya todo este tiempo. Lamentablemente nadie tiene a Chaya, no tiene a Chaya, no tiene a Chaya, pero nadie puede. Es momento de ir a por la dragona. O permadeath daemon, como quieran decir. Por cierto, este addon fue creado por Armand en varios aumentos de dificultad no nuestros, pero hemos usado hasta el día 30 el aumento de dificultad de Armand, el lado de Armand. Así que créditos a él. Cuando quieran bajar y lancen el primer ojo de Ender, ya ustedes deciden. Cuidado al bajar porque pueden morir en cualquier momento. ¿Por dónde se va a borrar la agüita? Comenzamos entonces. ¿Alguien está tirando ya o ninguno ha tirado ojo de Ender? Ok, voy a tirar uno ya. Para acá, para acá, para acá. ¿Ustedes tienen la? Un poquito, pero es como término medio. Ni muy chavao ni perfecto, está más o menos. Vale, vale, vale. Pues ya no han hecho el lado de Ender, ¿no? Sí, es para acá, es para acá. Donde yo estoy. Ok, me pondré, me pondré invisible. Vamos a ver. Arrobares. Eh, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Oh, wow. Oh. Sí, sí, sí. Muchísimo batería. Oh, my God. Oh. Oh, my God. Oh. Ok, ok, ok. ¿Vale? Poco, estoy súper lagueado. No veo nada. Me sacó, me sacó. Este, Kevin, ¿dónde tú estás? Ah, mira. Toma, esto es... Ah, bueno, lo tengo en el Ender. Déjame, déjame... Voy a poner esto aquí rápido. ¿Qué está acá? Bueno, ya que... Oh. Bueno, ahí estoy en el portal con ustedes. Eh, Kevin, toma. El libro. Chicos, ¿somos cuántos que vamos a pelear? ¿Cinco? Bueno, seguimos, seguimos. Dale, dale, patrones. Hay un patrón de patrón de patrón de patrón. Nadie se cayó a una rabín. Oh, tremendo, tremendo. ¡Abarín de patrón de patrón. ¿Por qué? Seguimos Espérate, espérate, se quedaron atrás aquí Ven a un punto comparto A ver, son 5 ya Ok, vamos Me dicen que cuando ya casi llegan para estar adentro Por eso, que cuando ya la encuentran Está invencible, no me chaves Oh my god, oh my god, espérate, espérate, espérate Yo les diría que lo que les dice es que vayan por las hojas y que no se detengan con nada Bueno, seguimos entonces Loco, hay par de arañas por todo eso ahí, que vamos a estar ahí Al menos Kiran no metió el cambio donde usas los dotes, no se ve luego Yo les diría que no se detengan con nuestra mente nada, eh O sea, no Yo le voy a decir que no se detengan con nuestra mente nada, eh Yo le digo que es correr, correr, correr Listo Sí Es lo único que aquí Es la 30 en el video, se está viendo Oh my god Cuidado 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 Hay que ir todos juntos de morir, ¿no? Si vas a la cama, se te quita la falta Si vas a la cama, se te quita la falta Si Bueno, no se quita Ya no le aparece Otra arañita de aquí De nada A ver si por aquí tiro otra vez What? No Cuidado Cuidado ¿Qué pasó? Muy bien Espérate, espérate, espérate Loco, es araña Es que son muy potentes Corren, corren Corren Vean algo, corren No les importa nada Solo corren Amor Cuando se weary Se le va a poner agua ¡Ponga agua! ¡Ponga agua! ¡Ponga agua! ¡Ponga agua! ¡Ponga agua! Vamos, vamos, seguimos, que infarto, voy a tirar una aquí, chicos, 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 oh my god, Espérate, 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 ¿qué tengo ahí? ¿qué tengo ahí? ¿Qué le tomo? Me fui bastante adelante. Yo dejé el tridente atreverlo. Seguimos de frente por allí. Oh my god, tiene que moverse, tiene que moverse, ese ataque, ese ataque va a tirar algo que nos va, que nos va a empezar a, no se dejen de mover, no se dejen de mover. Ahí está, ahí está. Oh, loco, loco, que ca... Oh my god, oh my god, aquí fue, aquí fue. Salte de ahí ahora. Salte de ahí ahora. Que no estoy. Oh shit. No estoy en el trato. Se acabó de mandar fotos al disc porque como estoy preparado encima del portal, no hay nada. Por qué? 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 Por qué pero el del tridente es golpe, no? Por qué? Por qué? Es que esos son del triidente es golpe, no? Sí. Es golpe nada. Creo que nos acaba el trhealth en otra zona. Si, es para aquí, es para aquí, es para el de A, está apuntando para el de A. Tienen, tienen unos ojos, tienen unos ojos, no sé cómo. Mira aquí, aquí entró, aquí entró, aquí entró. ¿sí? Arquí entró aquí, 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 aquí Sí uéjito más? ¡Gracias! Ok Déjame picar piedra aquí porque yo tengo que llevarme algo para allá No tengo nada de... Creo que tienen... Tienen los perdidos No me acuerdo, pero tienen fuerza Una matara Entre más hay, más aparecen ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Los vas a partir Gira ¡Gracias! 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 Luego hay que romper la cosa esa, ¿no? Vale, vale, tira No, sí, hay juegos de... Algunos bloques son huevos ¡Gracias! Loco, ahí un montón ¡Qué exageración! No recuerdo cómo... Si no aludor, ahí está. Sigue al fish. Sigue al fish. Ah, es cierto. No, pero está aquí. Aquí no me va a regañar. No, dale. Príncipe sí. Es que yo no puedo. Si eso abre. Yo estoy acá, yo estoy acá. Dale, es para mí. ¿Cómo? Yo quiero entrar primero, pero no voy a entrar. Me permiten, voy a entrar yo primero. Voy yo primero. ¡Vaya madre! ¡Eso está cayendo aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso está cayendo aquí? Bueno, en 30, en 30. Bueno. Bueno. ¿Tú lo tienes? Bueno. Bueno, esto es... No, nada, muérete. A ver, hay... Se desempoyleó ahí. Hay gas. Y muchísimos rayos arriba. Ya, no. Tengo aquí. Loco. ¿Qué es esto? ¡Anda! Anda, anda, anda. La locura, sinceramente. ¡Loco! Pero ya, ya. ¡Ya! No. No. No sé, me estaba poniendo a mí Loco, yo voy para arriba Tengan cuidado ¡Ea madre de Dios! ¡Ea dientre, loco! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Wow, loco! Bueno gente, ya vieron el final Esa pelea con el dragón, que en verdad Ni la considero pelea, porque no es que no llegamos A ni tener una estrategia Ni nada, ni... Yo nunca le pegué ni una sola vez al dragón Así que no puedo decir que fue una batalla contra el dragón Intentamos batallar contra el dragón Por lo menos yo Creo que Wolfie fue el único que quedó vivo En esta noche, así que a Wolfie le quedan unos cuantos días En el Realme No sé si lo vaya a intentar otra vez, por lo menos ya El fin de Framer ya llegó en el Realme Ya me uní a Axelito, a Kevin Que Kevin, el mega fail de Kevin Fue de camino al Al dragón Y de verdad que estuvo fuerte Porque habían unas arañas ahí Que de verdad que no sé En un punto yo dije, ok, no vamos a llegar al dragón En un punto yo dije, no vamos a llegar al dragón Pero nada, me parece que todo el mundo jugó súper bien Todos los que estábamos ahí, se lo agradezco a todo el mundo Kevin jugó súper bien Wolfie Axelito Axelito jugó bien, lo que pasa que como dije anteriormente Pues fue demasiado confiado Pero Axelito juega bien también Esperemos que Axelito para un futuro pues no muera Por un Wither Skeleton ¿Verdad Axelito? Así que nada Y como siempre Agradecerle a Kira A Kira, Mike Y todos los que trabajaron en el Realme Para que se formara ¿Verdad? Y todo el mundo formar parte de este Realme Que en verdad La pasé súper bien jugando con los muchachos Jugando con la gente nueva que conocimos Que de verdad estuvo chévere Y si hacen algún otro Realme en el futuro Pues no me molestaría que me invitaran otra vez Porque de verdad la experiencia Estuvo chévere Me la pasé súper bien Fue divertido Fue intenso Por momentos fue El nerviosismo se puso a tope Y eso está chévere Así que nada gente En verdad Yo me lo disfruté un montón Espero que ustedes también Ya por lo menos Arc Online 3 en mi canal Pues ya llegó a su fin Cuatro episodios Tres directos Me parece que no estuvo mal Y nada Nos veremos en una futura serie Ya ustedes saben Continúo con la serie Bueno Tengo que continuar con Framerland Que lo dejé como en pausa Tengo un proyectito ahí secreto Que no mucha gente sabe Que tengo que terminar todavía Y la serie con Dagmar Que eso lo continúo Que lo sigo jugando Cada semana estoy subiendo Como un episodio De jugando a Minecraft Con mi esposa Que algunos de ustedes Ya habrán visto la serie Así que nada gente O sea Contenido va a seguir viniendo Con eso no se preocupen Y cuando pueda ser directos También voy a hacer directos Espero que les haya gustado Que tengan un feliz año Porque estamos comenzando el año Espero que todo vaya Súper bien este año Y nada Se cuida mucho Y nos veremos En el próximo video de Minecraft ¡Gracias! ¡Gracias!